buenísimo día feliz viernes que os puedo decir que os puedo decir de esta mesa tan fantástica que no nos cabe el pesca y todo hoy algo increíble calidad variedad una frescura impresionante y los precios súper fantástico la gamba muy gordita hoy de malaga la hibia como veis fantástica el mejillón los calamares con chafina la almea don bajón estupendo ahí tenéis los púlpulas coquinas vieiras esos chocitos fantásticos samburiña navaja las anillitas este boquerón gordo espectacular este boquerón citó plata plata unos urelitos fantásticos que han bajado bastante las sardinas también de oferta con la vaca de ella solamente a 2 80 el kilo y ahora comentar o tenía afranto esta noche haciendo una faena tremenda la rosadita ya preparadita en filete divina buenísima fresca para dijerama algo espectacular el lenguado hay que ver también el salmón las pintas rojas huevas las melusas los armonetitos aquí igual que las pescadillas las pijotitas una potita fantástica trucha rubio la pescita cola dorada alumina que más algo se me escapa pero bueno ahí tenéis ustedes mismos pues venga al río que vamos a mutar de hoy